Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado ustedes? Espero que todo de lo mejor. Ahora sí, ya estamos conectados en la computadora. Muy bien. A ver, vamos a poner nuestro presente en nuestras, en nuestra bolita virtual. Esta pestaña aquí. Eso. Accedemos. Muy bien. Cálculos básicos de ingeniería química. Paralelo 2. Bien. Ayer fue exacto. Sesión a recuperar. Sesión a ser recuperada. Listo. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Y hoy empezamos con formas de energía. Previo a balances. Eso. Uno, formas, formas, formas. Formas de energía en previo a los balances. Guardamos. Oh, esto ya está funcionando. Perfecto. Esto ya está funcionando de lujo. ¿Cómo van las asistencias? Bien. Bien, 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 bien. 24 presentes. 24 presentes. Aquí en la sala de Teams tengo 20 personas. Mientras abro la presentación, me gustaría que me comenten cómo les va con las tablas de las actividades, de las necesidades energéticas de una persona. ¿Cómo les fue con eso? ¿Empezaron a hacer ya su tabla? ¿Alguien tiene ya datos de lo que les había solicitado? ¿Cómo están las cosas? Me gustaría tener un pequeño feedback de ustedes. ¿Me escuchan? Capaz que no me están escuchando nada. Sí se le escucha. Ah, perfecto. Sí se me oye. Muy bien. Entonces, eso les vuelvo a preguntar. Honestamente, en lo personal, aún no hago. No, nada todavía. ¿Alguien más que me quiera dar algún feedback? Esta es la presentación. Sí, esta es. Esto viene por aquí. Y, correcto. Y le ponemos a que se presente. Eso. Nadie más. De las 28 presentes. ¿Alguien más que tenga otra? Sí, que sí estamos haciendo. Sí. ¿Qué tal les ha ido? A ver, cuénteme. ¿Qué es lo más difícil que has encontrado en esto de sacar los datos? Ay, yo creo que la menestra ahí. Es que no sabía cómo hacerle. Lentejas. Ajá. Eso es lentejas, básicamente. A ver, hoy día estamos en el PAE, me parece, ¿no? Y, ah, no, pero, ah, no, claro. Es correcto, porque este es el PAE que ustedes no encontramos del ING la semana pasada, ¿correcto? Y la exposición, vamos a ver cuándo la hacemos, porque, bueno, mañana tenemos reunión de profesores a las 9 de la mañana, y ahí estoy seguro que nos van a decir cómo va a funcionar la siguiente semana, la que va del 13 al 17. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les comunicaré, y en función de eso nosotros preparamos la presentación. Pero no se olviden ya de tener listito su documento, nosotros para ser cargado en el aula virtual con esto del reto, del reto energético. ¿Estamos? Sí, Doc. Sí. Vale. Bien, entonces, veo que la pantalla la pueden ver, empecemos con la presentación del INEA, para no hacernos mucho, mucho, muy largo, ¿de acuerdo? Como les digo, siempre, por favor, los documentos de lectura, todo el tiempo que ustedes no tengan sesión virtual conmigo, ni tampoco PAE, ¿verdad? Recuerden de que hay horas de trabajo autónomo, y las horas de trabajo autónomo, para cálculos básicos son tres horas de trabajo autónomo. Entonces, tomen ya los libros, sea Belder o sea Jimenblom, la edición que ustedes quieran, y empiecen, pues, a leer el capítulo, y sigan con los ejercicios. Todos los ejemplos que están ahí, pues, adelante, los van haciendo, ¿de acuerdo? Igual los problemas propuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son los capítulos básicos. Bien. Entonces, formas de energía, ¿sí? Con el PAE que están haciendo, el segundo PAE que están haciendo, de las necesidades energéticas de una persona, ya hemos introducido varias ideas que se van a poder llevar hacia los balances de energía en los sistemas que vamos a encontrarnos, ¿sí? En los sistemas relacionados con ingeniería química, me refiero. Primero, un universo y un sistema. En este caso, en el PAE que ustedes están haciendo es, el sistema son ustedes, y el universo es todo lo que está por fuera, ¿de acuerdo? Hemos identificado tres formas de energía para ustedes, para nosotros, los seres humanos, que las hemos clasificado en carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿sí? Aquí podría entrar la pregunta que nos decía la compañera. Dice, me confundí en esto de la menestra, profe. No, pues es tan fácil como poner tabla nutrimental, nutrimental de lentejas, lentejas, lentejas donde formación nutricional, veamos una imagen, está por aquí, mira, lenteja, aquí la tienes, mira, por cada 100 gramos de lentejas, más o menos tienes tantas proteínas, tantos carbohidratos y tanta grasa o lípidos, ¿no? Y ya está, más o menos tendrías que ver cuánta cantidad de lentejas lleva tu, lleva tu menestra y ya está. Si tu menestra lleva zanahorias también, pues le pones tabla nutrimental de zanahorias y pues vas a encontrar los valores, mira, aquí estamos, una zanahoria, aquí está, mira, esta puede ser, sí, lípidos, hidratos de carbono, que es bastante, y pues lo que es proteínas, ¿sí? Ya está. Ahora, ves los componentes principales de tu menestra, te pedí que tengas una balancita para más o menos cuantificarle por una sola vez cuánta cantidad de lentejas cocinadas que estás comiendo y ya lo tienes, más o menos así sacarías lo que es la, en romper eso de la, de menestra, cómo se transforma esto en carbohidratos, lípidos de proteína, ¿no? Según la pregunta que me hizo una de sus compañeras. Entonces, el sistema son ustedes. Las formas de energía que hemos identificado para ustedes en el PAE son carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto está muy bien para los, para los, en los sistemas vivos, ¿no es cierto? Y tú dirás, pero ¿dónde está la energía en un carbohidrato? En los enlaces. La energía en las proteínas, en los enlaces que forman esas moléculas. Y la energía en los lípidos, en los enlaces que forman esas moléculas. De ahí sacan la, la energía. Entonces, para los sistemas relacionados con ingeniería química, hay distintas formas de energía dentro de un sistema, ¿sí? Trabajo, calor, energía cinética, energía potencial, energía interna y entalpía. Estas son las seis formas de energía que tú debes tener presentes cuando hagas un balance de energía en los procesos, ¿sí? Así como te pido que peses la cantidad de comida que haces, que te miras el tiempo de las actividades en los sistemas que tienen que ver con nuestra profesión, pues tenemos que buscar estas seis formas de energía que entran, que salen o que están dentro del sistema. Fíjate qué balance de masa era, pues, como más sencillo. Uno veía qué cantidad de masa entraba, qué cantidad de masa salía. Y lo máximo que también buscamos ahí es la composición. La composición, o sea, qué porcentaje de cada uno de los elementos tiene cada una de las corrientes. Y ya con eso estábamos listos, para eso acabado totalmente, ¿vale? Pero para el balance de energía, pues, necesitas evaluar cada una de estas formas de energía. Aquí seguro que varios de estos términos ya te son conocidos. Posiblemente en física, física 1 o física 2, o en termodinámica 1, ya has topado ciertos de estos términos. Por ejemplo, energía interna, entampía, potencial, que sea, ¿sí? Esta presentación está basada simplemente, pues, en ponernos todos en el mismo idioma. Pienso yo que para este nivel de formación en el que están ustedes, ya no es extraño hablar de estas, del trabajo. Uy, qué listo el trabajo, ya vamos a ver. Del calor, de cinética, potencial, interna y entampía. ¿De acuerdo? Estas son las seis formas de energía que nosotros debemos evaluar para poder hacer un balance de energía en los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos del trabajo. ¿Cómo desde la ingeniería química definimos el trabajo? Pues, lo tenemos aquí, ¿no? Energía que fluye en respuesta, energía que fluye. Ojo con estos términos. Energía que fluye. Cuando tienes, aparece esta palabra en las definiciones, fluir, ¿sí? Pues, es el cambio de la variable. El cambio de la variable. Aquí, esta es una derivada. Puede ser el cambio de esta variable trabajo en función del tiempo. Eso es fluir. ¿Sí? En respuesta a cualquier fuerza impulsora, que no sea la diferencia de temperatura. ¿Vale? ¿Por qué hablo de esto, de la diferencia de temperatura? Porque la diferencia de temperatura tiene que ver con el calor. ¿Sí? Eso tiene que ver con el calor. Lo que tiene que ver con el calor no tiene que ver con el trabajo, evidentemente. ¿Sí? Entonces, energía que fluye en respuesta a cualquier fuerza impulsora. Que fluye, ¿no es cierto? Hacia dónde fluye, hacia dónde se va. Es, pues, al sistema. Desde el entorno hasta el sistema. Este es un concepto que lo debes tener claro, ¿no? ¿Qué es el entorno? Todo lo que no es del sistema. ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es del entorno. Por lo general, se los representa de esta manera, ¿no? El mundo o entorno, el universo, ¿sí? Y el sistema. Entonces, energía que fluye en respuesta a cualquier fuerza impulsora, que no sea la diferencia. ¿Sí? Aquí viene una fuerza impulsora, hacia el sistema. Y este, pues, genera una fuerza, una energía que fluye dentro del sistema. O va hacia el entorno, o va del entorno hacia el sistema. Cualquiera de estos dos caminos, ¿de acuerdo? La fuerza impulsora puede ser una fuerza mecánica, como un agitador, por ejemplo, algo mecánico que esté moviendo, y torque o voltaje, ¿sí? Trabajo. Por ejemplo, cuando prendes una licuadora, las aspas, ¿no es cierto?, de la licuadora, se mueven porque el motor eléctrico se ha encendido, ¿no es cierto? Y eso está, esa es la fuerza impulsora. Esa fuerza impulsora, pues, causa que energía empieza a fluir dentro de tu sistema, ¿no?, del vaso de la licuadora, ¿sí? O le calientas con una resistencia, ¿verdad? Esto es un ejemplo, ya te digo, aquí puede estar como ejemplo de fuerza mecánica, un agitador, como ejemplo de voltaje, podría estar que le calientes con una resistencia eléctrica a tu fluido, y ahí estás definiendo el sistema, o el torque. Por ejemplo, cuando en un pistón comprimes un gas, ahí tienes, pues, una fuerza de esto, ¿de acuerdo? Esa es la fuerza impulsora, ¿sí? Esta energía, que es el trabajo, representa una transferencia entre el sistema y el entorno, lo que traté de dibujar acá con estas dos flechas, no sé si es que lo puedo hacer más grande aquí, para que lo puedas ver, y se puede entender, ¿sí? Este es el entorno, o también conocido como universo, y este va a ser tu sistema. Recuerda que el sistema no necesariamente coincide con las paredes del recipiente, ¿no? No necesariamente, tú puedes hacer dentro del recipiente dos sistemas, o sea, tú colocas la frontera ahora del sistema. Entonces, este trabajo fluye del sistema hacia el entorno, puede fluir del sistema hacia el entorno, o del entorno hacia el sistema. Pero primero necesitas esta fuerza impulsora, ¿no? El ejemplo más claro es la licuadora o la batidora que tienes en la casa. Ahí lo ves clarito, ¿no? El sistema es la masa del pastel que estás haciendo, prendes las aspas de tu batidora, o los impelers, no impelers, sino las cuchillas de la licuadora, lo colocas ahí en tu masa, y esto se empieza a transferir energía, de acuerdo del entorno hacia el sistema. Y eso tú lo puedes ver, parte de esa transferencia, como que se mueve el fluido, ¿no? Se va moviendo el fluido, ¿vale? Entonces, el trabajo representa una energía, una forma de energía, de transferencia entre el sistema y el entorno, ¿de acuerdo? Aquí te pongo varios ejemplos, voy a dar el, el, ¿qué es? El orador de la pluma, dice, un gas se expande en un cilindro y mueve el pistón en contra de la fuerza de restricción. El gas hace un trabajo sobre el pistón, ¿sí? Esto en casa, ¿dónde tienes un sistema de estos para la casa? Déjame pensar, ¿dónde tienes un sistema de un gas que mueva un pistón? En los amortiguadores, los amortiguadores de los autos. Estos son, algunos tienen fluido y otros tienen un gas ahí. Pero claro, no, no es común ver un amortiguador de un carro. Déjame pensar, un gas que mueve un pistón. Cuando explota la mezcla gasolina-aire dentro de los, o diésel-aire dentro de los cilindros de un auto, pues ahí tienes, como se expande ese gas, ¿no es cierto? Y se mueve contra el pistón. Eso es trabajo. Pero claro, en la casa, un gas, no me viene ahora mismo un ejemplo. Si es que, si es que tengo un ejemplo, más adelante se los digo. ¿De acuerdo? Ya. El estado, por tanto, el trabajo es el producto de una integral, ¿sí? Esta es la definición de trabajo. ¿Cómo calculas el trabajo? Es pues esta fuerza, por un diferencial de distancia, ¿de acuerdo? Entre el estado uno y el estado dos. Aquí aparecen dos palabras, que son, que nos van a acompañar mucho, durante este curso de cálculos básicos. Estado. ¿Qué es el estado de una sustancia? ¿Qué es lo que te mueve ahora, no es cierto? Ya como estudiante del cuarto semestre de ingeniería química, ¿qué me dirías que es el estado de una sustancia? ¿O cómo definir, o cómo establecer el estado de una sustancia? Cualquier respuesta es válida, no tengas miedo de dar la respuesta correcta, sino cualquier respuesta es válida. ¿Cómo se define el estado de una sustancia? ¿Una fase en la que se encuentra la materia? ¿Una fase? El estado es una fase en el que se encuentra la materia. Un estado líquido, estado sólido, estado gaseoso, eso es la fase, ¿no? Fase líquida, fase sólida, fase gas. Ya, pero ¿cómo se lo define? ¿Cómo puedes decir, ¿por qué decimos que este aparatejo de aquí está en estado sólido? ¿Cuál es la definición para decir que esto está en estado sólido? Y el aire y el aire que respiramos está en estado gaseoso. Si tendríamos un vaso de agua junto a nosotros, diríamos, esto está en estado líquido. ¿Qué es lo que define para que esto esté en estado sólido? El aire que estamos respirando está en estado gaseoso y el agua que podemos tomar en un vaso está en estado líquido. ¿Qué es lo que le define? ¿El volumen y la forma? No, hay otras variables que definen el estado. ¿Puede ser las condiciones en las que se encuentra? Sí, tibio, tibio, por ahí está. ¿Qué es eso de las condiciones? ¿A qué te refieres con condiciones? A ver, puede ser, por ejemplo, si está a una cierta temperatura, igual como mencionó la compañera, eso del volumen, yo que sé, el punto de fusión y esas cosas. La temperatura está muy bien. El punto de fusión eso es una consecuencia y el punto de fusión marca el cambio de fase entre sólido y líquido. A partir de ese valor de temperatura cambia de fase del sólido al líquido. ¿Qué más? ¿Qué más crees? ¿Cómo se define el estado? Ya lo dijo la compañera, fijando una temperatura se define el estado, sí, y falta algo más. La presión. La temperatura y la presión, exactamente. Temperatura y presión. Entonces, perdón, este aparatejo que tengo aquí, ¿no es cierto? está en estado sólido porque este material a la presión y la temperatura en la que se encuentra, aquí estaremos ahora unos 20 grados centígrados más o menos, un poquito más frío en otros lados. Y a esta presión atmosférica, esto es un sólido. Si yo cambio la presión o cambio la temperatura, pues esto puede cambiar de estado. Se puede hacer líquido o se puede hacer gaseoso. ¿De acuerdo? Igual el aire que respiro está en estado gaseoso. La fase es gas porque a esta presión y la temperatura y así encuentro yo el estado termodinámico de la sustancia. El instante en que yo le fijo la presión y la temperatura. Entonces, la presión y temperatura atmosférica, pues el agua está en estado líquido. También la puedes tener en fase sólida, en fase líquida. También la puedes tener en fase gas o también la puedes tener en fase sólida, ¿no? Bueno, perfecto. Así se calcula el trabajo del estado uno hasta el estado dos de tu sustancia, ¿no es cierto? Lo que está dentro de tu sistema, la fuerza impulsora multiplicado por el diferencial de distancia que se mueve, que se causa esa energía que se transfiere del entorno al sistema. El trabajo no es posible almacenar, ¿no? No es posible guardar trabajo para más tarde, ¿sí? Esto es hasta obvio, ¿no es cierto? Es decir, hoy estoy cansado pero trabajé ayer diez horas. Bueno, pues ya trabajé dos más que esas dos horas que trabajé el día de ayer en adición pues se guarden para el día de hoy. No hay cómo, ¿no? No es posible almacenarlo. Ya, entonces, recordarán ustedes que habíamos dicho que este es del entorno que es del universo, ¿no es cierto? O también conocido como entorno. y por aquí está el sistema. ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es el entorno. ¿Qué es el entorno? Todo lo que no es el sistema. En los balances de energía, ¿quién define cuál es el entorno y cuál es el sistema? Lo defines tú. Y esto no necesariamente coincide con las paredes del recipiente. Ya habíamos dicho de que puede haber movimiento de esa energía que vaya del sistema hacia el entorno o puede haber movimiento de esa energía que vaya del entorno o del universo hacia el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, por convención, ¿sí? Nuestra convención aquí en ingeniería química y esto estamos de acuerdo también en termodinámica, decimos de que el trabajo es positivo cuando se ejecuta del sistema a los alrededores. Cuando va del sistema a los alrededores, nosotros asumimos de que aquí tenemos un signo positivo. el caso es contrario, ¿no? Si es que va de los alrededores o desde el universo hacia el sistema, decimos nosotros que es negativo, ¿vale? Esta convención que nosotros tenemos aquí en la facultad para enseñar esto del engalaje de energía y termo 1, termo 2, etc., es muy propia nuestra. Hay muchos autores que se acoplan a esa convención, pero también hay otros autores que toman la convención de manera contraria. Para otros autores, pues, son los signos contrarios, ¿de acuerdo? Pero esto simplemente es una convención, así que en esto debes tener cuidado cuando, pues, estés tomando las distintas fuentes bibliográficas que te menciono, ¿sí? Una de ellas, del Felder, me parece que toma esta convención de signos y el Jimenblau toma la convención de signo contrario, ¿no? Cuando va del entorno hacia el sistema es positivo y cuando va del sistema hacia el entorno es negativo. Pero ya te digo, estos son simples convenciones, ¿de acuerdo? Nosotros nos ajustamos a esto, que esto es igual que lo vas a hablar en termo 1 con la doctora Carolina o con el profesor que lo tengas, ¿de acuerdo? Por eso te pongo aquí la presentación. Ojo con las convenciones de signo. Siempre tenerlas presentes, ¿no? Siempre, siempre tenerlas presentes. Bien, este es el trabajo. Bien, entonces, si tú ves la integral, tú dirás, a ver, profe, a mí me enseñaron en matemática que los límites de la integral, ¿no es cierto?, tienen que estar relacionados con el diferencial, ¿verdad? Los límites de la integral tienen que relacionarse con el diferencial, ¿de acuerdo? Pero, y nos dijo también, profe, usted hace un ratito, de que estado 1 y estado 2 es el estado termodinámico y se define por presión y temperatura. Entonces, ¿por qué el diferencial no es un DT, no es cierto, en temperatura, o no es un DP con respecto a los cambios de la presión? Esto causa que, pues, no sea tan fácil de calcular el trabajo siguiendo esta expresión, no sea tan sencillo de calcular esta expresión, ¿de acuerdo? es porque a veces es complicado medir esto famoso del desplazamiento, ¿de acuerdo? O el producto fuerza por desplazamiento no es tan fácil de establecer, ¿de acuerdo? Y, siguiendo nosotros la teoría matemática, si yo cambio de orden el estado 1 lo pongo arriba y el estado 2 lo pongo abajo, pues no me va a aparecer un signo negativo por algún lado, ¿verdad? Si yo invierto los, 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 los límites de la integral, pues me va a aparecer un signo negativo, ¿no es cierto? Cuando invierto los límites de la integral, pero ya se ve por la experiencia de que depende mucho de la ruta que tú tomes o del camino que tú tomes para realizar un trabajo, ¿de acuerdo? Y es por eso que te pongo aquí, El trabajo no está dentro de los estados de inicial y final puede tener cualquier valor, te lo coloco aquí en, en comillitas, ¿no? Porque este va a depender del camino. Posiblemente no sea el mismo trabajo si es que vas, si haces esto como si haces esto, ¿no? Posiblemente no sea igual. Y esto se explica con el famoso ejemplo de la montaña. Imaginemos que aquí tenemos el cotropaxi, ¿verdad? Aquí tenemos el cotropaxi, aquí está ya la sacha, bueno, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, y estás tú aquí, este es del refugio, aquí está el refugio del cotropaxi, ¿verdad? Y tú vas a subirte a la cumbre, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que una persona decide, este es el estado uno, ¿no? el refugio del cotropaxi, este es el estado dos, la cumbre del cotropaxi. Entonces, puede haber personas que digan, pues, no, profe, mejor vamos haciendo zigzag, ¿no? Voy a hacer un zigzag, también me enseñaron que para subir a la montaña hay que ir haciendo zigzag, y así, pues, yo voy a llegar aquí a la cumbre. Esto podría ser un camino, ¿no es cierto? Igual estoy llegando, estoy saliendo del estado uno, como del estado dos, mientras que puede haber otra persona que esté en mejor estado físico, y digan, no, pues, esto de estar haciendo zigzag es muy largo, yo qué sé, yo no tengo tiempo, yo entreno, yo corro 50 kilómetros en una hora, etcétera, entonces, dicen, no, pues, yo prefiero ir en línea recta, ¿no? Entonces, yo prefiero ir en línea recta directamente a la cumbre, voy a tardar menos tiempo, ¿sí? Los estados son los mismos, fíjate, salidas del refugio y llegar a la cumbre, pero el camino que tú tomas son diferentes, ¿de acuerdo? Por tanto, la función trabajo, la fuerza que estás realizando para desplazarte a esta distancia va a ser diferente, ¿no? Y es así que se llega a esta definición que es universal, de que el trabajo es función de trayectoria, ¿sí? Depende del estado inicial, de la trayectoria y del estado final, ¿de acuerdo? El trabajo no es función de estado, sino es función de trayectoria, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque depende del camino en el cual tú hayas seguido pues para realizar ese trabajo, ¿de acuerdo? En los procesos, pues no es igual calentar súbitamente un líquido para pasteurizarlo que ir haciendo calentamientos progresivos, esto sería, fíjate, distintos, en distintos trabajos, ¿no? Bueno, distintas formas de energía, ¿no? No va a ser igual pues mezclar el contenido de un tanque con una paleta que tenga, un agitador que tenga dos paletas que mezclarlo con un agitador que tenga cuatro paletas, va a ser diferente el trabajo que se hace, ¿de acuerdo? Depende del estado uno, líquidos de agitar, el estado dos, líquido agitado y en la trayectoria, ¿sí? Con cuántas paletas se lo hizo, ¿de acuerdo? No es igual calentarnos, ¿cierto? Un líquido, imagínate una pecera con una o con dos resistencias eléctricas, ¿sí? Esa es la trayectoria que tú ves cuando hablas del trabajo, ¿de acuerdo? Ya, aquí está un ejemplito que es la figura E5-1-A del libro de esto, me parece que es que me en blau, no estoy seguro, ¿sí? Aprendamos a calcular el trabajo, dice, suponga que un gas ideal a 300 kilopascales, a 300 Kelvin y 200 kilopascales, está confinado en un cilindro mediante un pistón sin fricción, siempre estoy visto con los cilindros que hacen, con los gases que están sobre los cilindros, que el gas empuja lentamente el pistón de modo que el volumen del gas se expande desde 0.1 hasta 0.2, estado inicial, 0.1, estado final, 0.2 metros cúbicos, el gas hace este trabajo, se expande el gas por su energía cinética, por lo que tú quieras, dice, calcule el trabajo realizado por el gas sobre el pistón, claro, el gas sobre el pistón, este sistema, el gas, y el entorno pues sería todo lo que es el sistema, es decir, el pistón, ¿no es cierto? calcule el trabajo realizado por el gas sobre el pistón, la única parte de la frontera que se mueve, todo esto está quietito, todo esto se mueve para acá. Si se siguen dos caminos distintos para ir del estado 1 al estado 2, el estado inicial y el estado final, y si en la trayectoria la expensión se realiza a presión constante que es igual a 200 kilopascales, presión constante, e igual a constante. ¿Sí? Y en la expansión se realiza a temperatura constante, la segunda condición, distinto trabajo, ¿no? Temperatura igual constante. Temperatura igual a este, ¿sí? Entonces vamos, vamos haciendo este, este, es un ejercicio súper sencillo, ¿no? No te olvides que el trabajo por definición en la integral entre el estado 1 y el estado 2 de la fuerza por la distancia que se mueve nuestro, nuestro sistema, ¿no? Bien, entonces, miren, aquí está la expresión del, del, del trabajo, la expresión general, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fuerza impulsora? La fuerza impulsora es la presión, por definición, fuerza sobre área, ¿no? La presión que tiene el gas, la presión que tiene el gas multiplicado a fuerza sobre área es presión, ¿verdad? Como, si tú eres observador, si tú divides un término por una variable, pues le multiplicas y este no se ve afectado. Mira, fuerza le divido por el área y le multiplico por el área y no voy a afectar a este término. Ah, pero, si eres observador, aquí ya tienes área multiplicada por el diferencial de distancia, área por longitud va a ser volumen. Es por eso que podemos cambiarle, ¿no es cierto?, las formas del integral a la presión por el diferencial del volumen que se ve de acá, del área por la distancia. Y, una vez que está establecido el diferencial, es lo que se establece en los límites del integral. ¿Cómo es diferencial de volumen? Volumen 2 a volumen 1. Si es visual, ¿no? ¿Cómo se transforman estos casos? Entonces, la trayectoria me decía de que la presión no es constante. Entonces, tengo la ecuación integral del V1 al V2 por la presión por el diferencial de volumen y el trabajo igual a la presión que es constante. ¿verdad? Que es nuestro primer caso. La presión que es constante pero se sale fuera de la integral y, pues, la integral de V2 es V1 menos V2. Listo. Se reemplazan los datos en nuestra ecuación. Esta es la presión de los 200 kilopascales. Esta es simplemente la transformación del Pascal que es Newton metro en un metro cuadrado multiplicado por el volumen. ¿No es cierto? Por el diferencial de volumen. ¿Qué es el diferencial de volumen? Y es la resta del V1 con el V2 y ya tienes 20 kJ. 20 kJ de energía ha costado expandir ese cilindro desde el volumen 2 desde el volumen 1 hasta el volumen 2. ¿Vale? La directora B fíjate se parte exactamente de la misma la misma expresión del trabajo pero ya la hacemos del PDB directamente, ¿no? Y pues decimos a ver, ahora la temperatura es la constante, ¿no? En nuestro segundo caso en la trayectoria bien. Reemplazo la ecuación del gas ideal. Voy a trabajar como si fuera un gas ideal. la primera la primera suposición que hago en el ejercicio o ya me aparece ¿no es cierto? la variante de temperatura en RT todo esto es tu constante que sale fuera y cuando integras de B sobre B entre B2 y B1 pues te sale el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. ¿De acuerdo? Haces un cálculo del número de moles iniciales tienes los 200 kilopascales que es la la presión inicial del sistema pero es igual a en RT ¿verdad? Entonces RT sobre P por B pues no tienes sí P por B sobre RT Correcto Bien ¿Pareció por volumen? Perdón dividido para RT que lo tienes acá ¿no? Con la la transformación de las unidades ¿no? Aquí pues tienes las moles que tiene del gas por dentro de la ecuación del gas ideal y aquí ya simplemente lo lo reemplazas los datos ¿no? en RT que lo tienes aquí temperatura constante por logaritmo natural de 0201 igual 13.86 kilojoules ¿sí? Profe ¿por qué sale diferente el trabajo con la presión constante que el trabajo con la temperatura constante? Pues la respuesta es sencilla ¿no? Son distintas trayectorias no son funciones exasivas ¿sí? Y aquí lo puedes ver ¿no? Aquí tienes la presión aquí tienes el volumen y lo que estamos calculando son las áreas bajo estas curvas ¿estamos? Pues claro la trayectoria tiene más áreas sobre la curva que sale 20 ¿no? Mientras que la trayectoria B pues tiene esto de 13.86 y pues lo que se calcula con las enfermedades son las áreas bajo las curvas y esto ya lo tenemos listo ¿dudas de lo que es este trabajo? ¿preguntas? ¿dónde tú ves? Doc entonces el camino que nosotros vayamos a seguir solo va o sea va a depender de lo que el problema pide lo que requiere En este caso sí en la parte académica ¿no es cierto? Pero ya en la parte ya cuando estés frente a los equipos y tengas que hacer el balance de energía y debas calcular el trabajo que se hace sobre tu sistema sí pues ya serán las condiciones del trabajo o sea las condiciones del proceso lo que te dirán cómo es lo que da ¿no? Pero claro el problema te lo dije la trayectoria depende de cómo calientes de cómo enfríes de cómo muevas en este caso fíjate que la parte académica es sencilla porque son integrales básicas ¿no? Y claro es muy fácil P constante te constante pero claro no es tan común pues los ejemplos en la parte profesional de un gas que se expande dentro de un cilindro ¿no? Tendrás otras cosas movimiento de líquidos que pasan de un tanque a otro calentamientos evaporaciones fuego que está por ahí o frío que está por allá etcétera ¿de acuerdo? Entonces una de las formas de energía que tú debes evaluar para hacer el balance es el trabajo primera cosa segundo que te debe quedar claro el trabajo es una función de trayectoria no es una función de estado pese a que llegas del estado de estado 2 depende de cómo pases del 1 al 2 para poder calcular tu trabajo ¿de acuerdo? ¿cómo lo haces ese paso del 1 al 2? y ya está se entiende como trabajo todo lo que no tiene que ver con los cambios de temperatura que se entiende con y eso ya nos da el paso hacia hablar de lo que es el calor que esto es también muy común ¿no? ¿sí? Energía que fluye perdón energía que fluye como resultado de la diferencia de temperaturas entre el sistema y los alrededores la única fuerza impulsora que tienes para que se mueva el calor es la diferencia de temperaturas digamos que tú quieres hacer el balance de energía sobre este llavero ¿cierto? y dices hay transferencia de calor aquí entre mi entorno y el llavero está prácticamente a la misma temperatura que el entorno no tengo si no tengo delta de temperatura pues no voy a tener esta forma de energía o sea no voy a tener esa transferencia del calor no voy a tener que el calor haya fluido ¿de acuerdo? pero si coloco esto dentro el llavero el llavero es mi sistema digo quiero ver cómo se calienta esto o cómo se enfría y lo coloco dentro de la refrigeradora ahí si vas a tener un delta de temperatura entre el entorno del sistema y va a haber flujo de calor de este hacia afuera o del sistema hacia este ¿no? y por la diferencia de temperatura no te olvides si no tienes diferencia de temperatura no tienes calor así es sencillo si no tienes diferencia de temperatura no tienes flujo de calor ¿vale? la dirección del flujo es una dirección natural es decir siempre vas desde la alta temperatura hacia la baja temperatura aquí tienes temperatura alta temperatura baja el calor fluye ay perdón 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 el calor fluye en este sentido ¿no? de la alta hacia la baja ¿de acuerdo? siempre tiene este sentido ¿ok? calidad eficiente de la red si me dejan de escuchar chicos me levantan la manito por favor o me hacen cualquier gesto aquí en el Teams y yo estoy pendiente de ustedes que me salió baja calidad de red no sé si les pasó a ustedes lo mismo no sé si me puedo conectar con el cable eso suele ayudar bastante eso suele ayudar bastante cuando estás aquí en la universidad y empieza a fallar el wifi pues te enchufas con el cable y me funciona súper bien vamos a ver que no me quede sin conexión a eso estoy conectado con el cable también perfecto vale al igual que el trabajo ¿no es cierto? esto se tiene que dar entre el entorno y el sistema la diferencia de temperaturas tiene que existir entre el entorno y el sistema ¿dónde estamos? color del bolígrafo azulito es igual que antes ¿no? si este es del entorno que es el que se dibuja como un cuadrado ¿verdad? y el sistema es el circulito este de aquí ¿verdad? se dice que el calor es positivo cuando está transferido o sea cuando ha fluido hacia el sistema desde los alrededores hacia el sistema desde los alrededores si hace esto el calor esto es positivo para que esto suceda la temperatura del alrededor tiene que ser mayor que la temperatura del sistema ¿sí? siempre va desde la alta hasta la alta ahí se dice que el calor es positivo ¿cuándo el calor es negativo? cuando va desde el sistema hacia los alrededores es decir la temperatura del sistema es superior que la temperatura de los alrededores ¿de acuerdo? por ejemplo tú vas a prepararte una guita hirviendo para hacerte una una taza de café ¿no es cierto? o digamos que tu sistema es el el agua el agua que vas hirviendo ¿cierto? entonces para que exista la transferencia de calor desde tu cocina hasta la ollita en la que vas a calentar el agua la temperatura del entorno tiene que haber sido mayor que la temperatura del sistema ¿no? y ahí se dice que ese flujo de calor es positivo digamos que ya calentaste el agua y dices me voy a hacer mi té la sacas del agua hirviendo sirves la taza ¿verdad? y te fuiste por cualquier cosa porque te llamó alguien por teléfono ¿verdad? en ese instante el agua tiene más temperatura que el entorno que es del ambiente de tu casa ¿sí? o de donde estés preparando el té y pues va a fluir porque la temperatura es superior dentro del agua que está al covedor ¿no? y ahí se dice que tienes un signo negativo en el calor ¿de acuerdo? en ingeniería química especialmente en cálculos básicos y en las otras asignaturas no hablamos puntualmente de calor ¿sí? sino lo que nosotros decimos es flujo de calor esto es muy de ingenieros tener un flujo de calor es mucho mucho de ingenieros y conocerlo de un flujo es a través de una área o de una temperatura ¿no es cierto? o sí flujo de calor horaria puede ser o por diferencia de temperatura siempre nosotros leemos que el calor se está moviendo ¿no? por eso es lo que te digo del sistema a el entorno sería negativo y si es que va desde el entorno hasta el sistema sería positivo ¿vale? pero siempre hablamos de calor al igual de que es una función de flujo ¿no? o sea que tienen o sea que es movimiento entre la zona caliente y la zona fría ¿vale? no se almacena al igual que el trabajo no puedes almacenar calor ¿sí? no se crea y pues ¿cómo se transmite el calor? ¿cómo va el calor desde la fuente alta hacia la fuente fría? ¿no es cierto? alta temperatura baja temperatura o sea que yo pongo un termómetro ¿no? temperatura alta imagínate 100 grados centígrados a cada temperatura baja la del ambiente 20 grados centígrados ¿no? ¿qué le va a hacer esto? ¿no? va a ir del 100 al 20 siempre ¿cómo se transmite? hay tres mecanismos para transmitir el calor hay tres mecanismos para transmitir el calor lo llamado conducción lo llamado convención convección y lo llamado radiación en esta parte no me meto muchísimo porque todo estas tres formas de transferir el calor tú la vas a estudiar aquí en la facultad en una asignatura llamada fenómenos de transporte pero te lo adelanto más o menos conducción es el fenómeno que se da entre los ojos por ejemplo imagínate que estás preparándote un agua hirviendo en tu casa y esta que pusiste en la jarrita del té ¿no? que nos servimos el té salió del agua hirviendo se le servimos el té y le metemos ¿no es cierto? una cuchara una cuchara de metal al agüita cuando estás cocinando la sopa y de repente se empieza a calentar y de repente se empieza se empieza a calentar eso es por conducción ¿de acuerdo? eso es sí efecto conductivo ¿de acuerdo? convección es cuando tienes fluidos cuando se mueven entre sí los fluidos cuando tienes fluidos de movimiento ahí tienes transferencia de calor por convección ¿de acuerdo? cuando sientes tú la convección por ejemplo cuando vas a tomar una ducha abres la ducha y como el agua se está moviendo la sientes o más caliente o más fría a que si esa misma agua estuviera estática necesita pasar sacas una muestra del agua de tu ducha la sacas de la ducha la vez que está estática en el vasito metes el dedo y dices este frío yo pues no si no está tan frío el rato que te metes a la ducha y como el agua se está moviendo está cayendo la ducha y si uy pero le siento más frío el efecto de la convección igual a los coeficientes de transferencia o viceversa sacaste una muestrita de agua caliente si el agua está quietita y le topas cuando dices oh no esto yo si 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 lo soporto sin ningún problema el rato que esa misma agua está moviéndose cae de la ducha chuta te quema dices chuta pero por qué conducción convección ¿de acuerdo? y la radiación esto es clarísimo cuando te vas cuando te vas a la a la playa ¿no es cierto? y dices no pues no o aquí en Quito a mediodía no necesitas irte a la playa aquí en Quito a mediodía que tenemos índices de ultravioleta por sobre cerca del 11 ¿sí? te pones un rato así en el sol y te repites hoy me estoy quemando no sirve para la radiación la que te llevo ¿de acuerdo? también por radiación es lo que a veces cocinas los pasteles en el horno de la casa ¿sí? bueno en el horno de la casa tienes dos fenómenos conducción que es entre los sólidos entre las paredes del metal el recipiente donde está el pastel ¿verdad? y la radiación pues que se irradia la energía desde pues la fuente del calor hasta hasta tu alimento ¿no? pero yo en esto no me meto mucho porque es tema de fenómenos del transporte el calor al igual que el trabajo es de una función de trayectoria cuando nosotros hablamos de flujo de calor es lo que te decía en ingeniería química nos encanta hablar de flujo del calor ¿sí? pues siempre es con respecto a una derivada pero llega un punto en el cual entra en el estado estacionario ¿has escuchado la definición de estado estacionario? ¿en alguna otra asignatura que te diga esto está en estado estacionario capaz que era útil que lo lo escuchaste en cálculos básicos 1 te suena en estado estacionario ¿cómo definiría en estado estacionario tú estudiante de cuartos semestres de la facultad de ingeniería química de la universidad central? cuando un sistema no varía en el tiempo cuando ya una de las sí una de las variables es la masa por ejemplo no cambia el tiempo el cambio de la masa con respecto del tiempo esto es igual al cero ahí está estacionario bien de acuerdo para calcular el flujo del calor cuando tengas el puntito si sabes que significa el puntito encima de la letra flujo por tiempo ¿no es cierto? kilocalorías por hora sería esto kilocalorías por segundo si solo estuviera la Q sería masa ¿no es cierto? cantidad kilocalorías pero como aparece el puntito encima es por tiempo ¿verdad? flujo de calor bien para calcular el flujo de calor se utiliza esta ecuación empírica que es el delta de temperatura multiplicado por el área y multiplicado por un valor U que se conoce como el coeficiente empírico de transferencia de calor ¿no es cierto? la U ¿sí? la diferencia de temperatura es un coeficiente empírico y esto te sale de los datos experimentales del equipo una buena parte de géneros del transporte vas a tener encontrando cuánto vale uno coeficientes de transferencia de calor cuánto vale estado y estos son datos experimentales es un coeficiente empírico esto va a depender mucho mucho de los equipos ¿sí? en esta parte es lo que debes tener muchísimo cuidado cuando vas escalando los equipos en tamaño y esto lo vas a ver muy claro cuando tengas otras asignaturas como OP1 y tanta cosa ¿a qué me refiero? porque en el laboratorio ¿cómo haces un calentamiento? coges y pones un mechero debajo de un equipo ¿cierto? y se está calentando ¿de acuerdo? o coges una plancha eléctrica encima de la plancha eléctrica pones un vaso de precipitación y adentro estaba el fluido que vas a calentar y dices bueno estoy calentando sí claro esta cantidad de energía que yo gasté este flujo de calor que yo tuve para calentar líquido va a ser el mismo que yo tenga en la cuando el equipo sea más grande o cuando ya no utilice las llamas y no utilice un fluido de calentamiento la respuesta es no ¿por qué? porque fíjate el delta T capaz que sea igual te va a cambiar el área por el tamaño del equipo y la U pues es un coeficiente empírico que sale de datos experimentales del equipo que tú estás utilizando ¿de acuerdo? pero bueno esto ya te digo ha sido como podríamos calcular el valor del Q en cálculos básicos ¿de acuerdo? entonces ya para ir cerrando el día de hoy ¿cuántos? ¿cuánto tiempo les voy hablando? uy cerca de 40 minutos por eso 45 no más estamos cerca de una hora bueno espero que estén ahí todavía ¿no? entonces el calor y el trabajo son transferidos o sea son transferidos al sistema o viceversa el sistema es transferido hacia el entorno ¿de acuerdo? o sea siempre hay este flujo tanto el calor como el trabajo siempre tienes flujo entre el sistema y el entorno ¿no? o entra o salido ¿de acuerdo? acuérdate que no se pueden almacenar por tanto ni el calor ni el trabajo pueden estar contenidos en la en el sistema ¿vale? no pueden estar contenidos en el sistema ¿sí? unidades pues ya lo tenemos fuerza sobre instancia pueden ser joules mergios libras cualquiera de las unidades de calor ¿verdad? kilocalorías también las tienes o calorías las tienes por ahí BTUs DINAS etcétera ¿no? lo que son ideas del calor y del trabajo listo esto sería motivo ya de otro de otro cuento lo que es energía cinética ¿qué es el movimiento traslacional del sistema como un todo relativo a un punto de referencia? ¿sí? es la típica pregunta que te hacen los niños ¿no? fíjate lo que dice relativo a un punto de referencia movimiento traslacional del sistema como un todo relativo a un punto de referencia y como te decía es la típica pregunta que te hacen los niños tú estás en el autobús con el niño ¿no es cierto? y el niño te pregunta o tu hijo te pregunta y dice papá, papá ¿me estoy moviendo? ¿nos estamos moviendo? ¿no? la respuesta es sí depende del punto a la puerta permítanme permítanme subir chicos que debo ir a abrir la puerta de aquí de la sala de los porges no te preocupes te quedaste encerrada no, pues no pasa nada claro y soy el único aquí ¿no? fíjate la ventaja de las clases virtuales donde estarán yo pensaba que estaban más de la mitad dormidos pero igual igual si se ve ¿no? estoy bien disculpen esto toca abrir la puertita de que es de la huija ¿qué es lo que te decía? ah sí que el niño está en el autobús con su hijo el padre y le pregunta papá papá nos estamos moviendo y el padre regresa a ver al hijo y digo yo me siento al lado tuyo no veo que nos movemos no, sí papá mira con la ventana nos estamos moviendo claro ha cambiado el punto de referencia tú estás en el auto ¿verdad? y si tu punto de referencia es la otra persona tú no te estás moviendo el punto de referencia es la otra persona imagínate una persona que está al lado tuyo no ha cambiado de posición te estás moviendo no ¿verdad? pero si el punto de referencia es algo que está por fuera del sistema ¿verdad? un poste por ejemplo si estás en el autobús o si es que viajas en el avión en una ciudad ¿no es cierto? ¿me estoy moviendo con respecto al punto de referencia que es la ciudad? sí, claro que me estoy moviendo y muy rápido ¿de acuerdo? por eso es relativo esto lo dijiste en ética es relativo el punto de referencia poco con el cielo o rotación del sistema sobre un eje o sea cuando el sistema rota sobre un eje ¿verdad? pues también tienes energía cinética aquí el ejemplo de la licuadora y de la batidora que te ponía antes es cierta totalmente ¿ok? pero esta esta energía cinética que es de la rotación del sistema sobre un eje más lo vas a ver en termo 1 y en termo 2 y más en fenómenos del transporte 1 pues se analiza transferencia de movimiento ¿de acuerdo? aquí en en básicos nos quedamos con esto ¿no? la típica fórmula de energía cinética que está fórmula de energía cinética es más conocida que vamos esto un niño de escuela que puede decir fórmula de energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado perfecto sí flujo de energía cinética bueno ahí sí ya tenemos que subir unos cuantos años en la en la formación flujo de energía cinética un medio del flujo más así conocido por la velocidad lineal al cuadrado ojo que son las velocidades lineales ¿no? ojo que estas son las velocidades lineales estudiarás pienso que lo harás ¿verdad? en fenómenos aquí tienes una tubería ¿sí? y por dentro está pasando un fluido ¿no? y pues aquí más o menos la forma que adopta el fluido dentro de la tubería es como una parábola ¿sí? y pues la distribución de las velocidades sigue la parábola ¿verdad? sigue la parábola siendo nula la velocidad cuando está pegado aquí el fluido a las paredes de la superficie ¿no? y siendo máxima aquí en el centro de la parábola entonces cuando se habla de la velocidad para calcular la energía cinética estoy hablando de esta velocidad máxima ¿no? de la velocidad lineal pero se sabe de que todos los fluidos tienen estos perfiles de velocidades ¿verdad? y cuando están pegados de las paredes la velocidad desea haciéndose máxima aquí en la en la en el medio ¿no? en la punta de la parábola ¿vale? aquí no hay mucho súper sencillo el agua fluye en un proceso a través de una tubería de dos centímetros de diámetro mira está en el diámetro dice a un un rayo un flujo de dos metros cúbicos por hora este tubo es dos centímetros calcula la energía cinética de esta corriente en joules por segundo ¿vale? entonces hay que encontrar la velocidad lineal para lo cual necesitas esto sí esto sí es claro ¿no es cierto? el flujo dividido para el área el flujo dividido para el área es igual a velocidad ¿sí? este es el eje de flujo y pues ya lo tienes ¿no? mira calcula la velocidad aquí tienes el flujo volumétrico aquí tienes el área y aquí tienes pues la velocidad lineal esta sería la máxima ¿no? lo que va en la que va en la en la punta de la parábola ¿verdad? luego necesitamos el flujo másico nos da el flujo volumétrico con la densidad promedio del agua que es un gramo por centímetro cúbico o mil kilogramos por metro cúbico también dato conocido o pues no tienes aquí ¿no? flujo mira y pues la energía cinética ya te digo no es no es mayor cosa es un medio del flujo másico por la velocidad del cuadrado ¿no? transformación de unidades para tenerlo puesto en 0.87 joules por cada segundo ¿sí? por efecto de ese movimiento que tiene incluido dentro de la dentro de la teoría ya te digo en esta parte no es numéricamente hablando la forma de calcular la energía cinética pues no es algo tan complicado de verlo ¿de acuerdo? y bueno aquí tenemos otra otra otro ejemplo se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con diámetro interno de 3 centímetros entonces da la razón de 0.000 metros cúbicos por segundo vea la figura ¿cuál es la energía cinética específica del agua? pues idéntico que antes ¿no? la velocidad bueno tienes el flujo el flujo volumétrico que habrá que encontrar la velocidad lineal y esto es el flujo sobre área ¿no? para cálculo del área y tienes la velocidad lineal perfecto no hay problema ¿qué más? la densidad al ser agua mil kilogramos voluto cúbico ya lo tienes un medio de la masa por la velocidad del cuadrado y aquí tienes un joule por cada ah por cada kilogramo lo estoy calculando ahora ¿no? ah es que nos dice específica perdón 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 leí mal el título específica es por eso que no es este no es un puntito ¿no? si hacemos un zoom desde acá es sombrerito por eso es específica ¿no? por masa es igual que la K puntito ¿no? que es la que calculamos antes y la K sin ni sombrero ni punto ¿no? aquí está haciendo el cálculo por cada kilogramo ¿sí? en esto ya te digo cálculo de energía cinética en esto no tienes mucho pero porque ya son cálculos que te vienen dados desde la época del colegio ¿vale? por última la última forma de energía para cerrar el día de hoy hablemos de lo que es energía potencial esto es debido a la posición del sistema en un campo potencial como un campo gravitacional o electromagnético ¿tengo yo energía cinética energía potencial? depende profe del punto de referencia si tomo el piso de aquí de mi oficina no tengo energía potencial pero si tomo como punto de referencia el parqueo que está tres pisos abajo esa es mi energía potencial todos esos metros de altura ¿de acuerdo? la que estudiamos aquí es la que solo es debida al campo gravitacional la forma de calcular energía cinética también es algo muy conocido ¿sí? y la energía cinética es la masa por la celebración de la gravedad y por la altura ¿sí? o el flujo de energía cinética pues el flujo ¿no es cierto? masa por tiempo o por la gravedad y por la altura ¿sí? o se suele calcular los cambios de energía cinética cuando tienes dos distintas alturas ¿sí? por ejemplo no no sé si alguno de ustedes tiene un tanque elevado de agua en la casa o el vecino tiene un tanque elevado de agua tú podrías calcularle el cambio de energía potencial que sufre esa agua cuando es descargada del tanque ¿sí? mides la altura del tanque mides a qué altura sale el agua tienes el Z2 y el Z1 el cambio de energía de energía potencial yo te digo estos cálculos también se los hacen física ¿no? dice petróleo crudo es bombeado a una velocidad de 15 por un flujo perdón un flujo de 15 kilogramos por cada segundo desde un punto que está 200 metros por debajo de la superficie de la Tierra hasta un punto que está 20 metros por encima del nivel del nivel ¿no es cierto? calcule cuánto se incrementa la energía cinética ¿no? por esto el cambio de las amplias el cambio de la energía cinética la masa se viene dada la aceleración de la verdad conocida cambio de unidades simplemente para ponerle unidades de energía ¿sí? que es lo que nos interesa y aquí pues está 220 que está por encima ¿no es cierto? y menos 220 que está por debajo ¿no? entonces imagínate aquí está la superficie de la Tierra el petróleo crudo está 220 metros acá abajo aquí está el crudo 220 metros y pues el tanque al cual tú me tienes que llevar está de nivel cero ¿no? el suelo esto es menos 220 el tanque está por acá arriba 20 metros más arriba ¿no? entonces fíjate toda la columna que tiene que transportar ¿no? y sólo por energía potencial la bomba este pump que tú ves aquí le tiene que transferir a tu fluido cerca de 35 kilojoules de energía cada segundo que es bastante ¿no? sólo para vencer los efectos de la energía potencial ya está esto no ya te digo roje H más a gravedad de altura y tienes la energía potencial aquí tengo otro ejemplito si se bombea agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies la distancia de 300 pies vale ¿cómo se muestra en la figura? el nivel del agua en el segundo tanque está a 40 metros por 40 pies por encima del nivel del agua que tanto aumentó la energía potencial estos 300 pies van a entrar en la en el cálculo no pues no van a entrar porque te pregunta cuánto aumentó la energía potencial simplemente ¿no? entonces esta bomba que está aquí tiene que para llegar a colocar el agua arriba pues tiene que vencer este cambio de energía potencial que tienes por los 40 pies de altura grados entonces mira el peso sombrerito energía potencial por masa que es lo que uno está pidiendo el cambio de energía específica que experimenta el agua es la celebración de la gravedad por la altura aquí tienes simplemente factores de conversión que te transforman a libras masas en libras fuerza ¿verdad? y en BTU y etcétera y aquí lo tienes 0.514 BTU por cada libramasa de agua que tú ya vas mover esta es la energía mínima que le debe suministrar la bomba a tu fluido para poderle transportar a estos 40 pies de altura ¿de acuerdo? ya te digo es interesante hacer estos cálculos porque si tú tienes un tanque elevado de agua en tu casa cualquiera que esta sea o tu vecino o tu padre o tu abuelo o tu tía en la casa ¿qué más se utilizan tanto? o en el campo se suelen utilizar un poco vas a poner un tanque elevado decir bueno ¿cuál es la energía potencial? ponerlo en términos de presión ¿no es cierto? cuando abres la llave del agua del tanque que va a caer son cálculos sencillos que se hacen y ya está y pues diría que sí estas dos formas de energía lo que es energía interna y entalpía las dejamos para cuando tengan la cabeza más fresquita ¿de acuerdo? ok dudas inquietudes preguntas sobre estas cuatro formas de energía trabajo calor energía celética y energía potencial no soy todo oídos no entiendo vamos a las presentaciones he descubierto que ustedes se expresan mejor con el mente veamos alguna pregunta presentamos dices que sí se ve en pantalla ¿no? de lista ya me ha abandonado cuénteme doc yo tengo una pregunta es que en el libro de Felder hacía referencia a que nosotros vamos a estudiar solamente la transferencia de calor pero pero que no nos interesaba hablar o enseñar lo que es el calor que existe en el sistema entonces en esa parte me confundí o sea no se supone que el calor que está en el sistema puede ir al entorno también si es que el sistema tiene más temperatura que el entorno va a suceder eso claro el calor fluye desde la alta temperatura a la baja temperatura si tu sistema tiene más temperatura que el entorno ahí vas a tener flujo de calor si o si de acuerdo en en cálculos básicos no nos interesa la transferencia sea por convección por conducción o por radiación eso es lo que no estudiamos si pero fíjate es conveniente hablar siempre de flujo de calor porque decir tengo yo un sistema que tiene x temperatura cuánto calor tiene es como decir cuánto calor tiene en este aparatito el calor no está almacenado al igual que el trabajo no está almacenado no puedo saber cuánto calor tiene esto ¿cierto? ¿puede existir flujo de calor de este sistema al entorno? sí si es que este sistema estaría más caliente que el entorno a una mayor temperatura que el entorno o viceversa si el entorno está más caliente o más frío que este bueno si está más caliente va a ser del entorno que es muy mal no es del sistema que es de este aparatejo o viceversa pero decir cuánto calor hay aquí dentro no hay cómo no hay cómo estar con hacerlo sino cuánto fluye el calor de un punto al otro por las diferencias de temperaturas eso sí hay cómo hacer ¿de acuerdo? creo no sé si te lo si logré contestar tu pregunta sí sí ya me aclaró muchas gracias ya de nada ¿alguna otra duda? la convección la convección la convección es la forma de transferencia de calor entre fluidos los fluidos no necesariamente son líquidos sino también un gas un vapor también es un fluido cuando tienes movimiento de las moletas por ejemplo ¿cómo calentas un fluido con otro? baño maría ¿has hecho alguna vez baño maría que ha sido para tu hijo o para tu hija o para el hijo de tu prima que siguió que dicen hay que calentarle los biberones al bebé digamos que por X y Z no puede estar cerca de su madre para tomar la leche materna pero la madre dejó extrayendo su leche y estaba en un biberón y dicen las abuelas hay que calentarla el biberón del niño ¿no es cierto? y le colocan en una ollita primero agua le ponen a hervir el agua y a calentarse el agua y dentro del agua le ponen el biberón con la leche eso es convección un fluido que es el agua que está hirviendo transfiere calor hacia otro fluido que es la leche que está en el biberón eso es convección sí pensemos que nosotros somos del 80% agua ¿no es cierto? bueno estamos limitados por la piel pero bueno somos agua ¿de acuerdo? cuando se está moviendo el fluido tenemos otra sensación diferente que cuando el fluido está quieto si tú abres tu ducha sacas una una muestra de tu ducha ¿verdad? en el vaso y el agua está quietita en el vaso y metes el dedo y dices bueno sí está frita pero pero el rato que esa misma agua te empieza a caer por tu cuerpo y dices uy qué fría que está porque se está moviendo ese es el efecto de la convección ¿sí? igual sucede con el agua caliente ¿no? sacas el agüita caliente y dices uy a ver pues no sí sí cuando está quietita el agua pues no no me quemo mucho pero es el rato que esa agua se está moviendo es para pelar pollos que lo llaman ¿no? me acuerdo el efecto de la convección es por ejemplo cuando y esto las chicas me van a entender mejor cuando tienes el secado del cabello ¿no? por cierto saliste tienes que arreglar tu cabello X y Z en determinada circunstancia prendes la maquinita el secador de pelo resistencia eléctrica y aquí está dentro que caliente el aire y el aire empieza a salir caliente ahí tienes convención porque como se está secando el cabello es por convención cuando usas el secador de pelo pero al contrario si es que tú utilizas la plancha para plancharte el pelo para alisarte el cabello necesito ahí estás utilizando conducción porque es de un sólido a otro sólido ¿vale? como dos ejemplos aquí ¿cómo le pongo si parece qué tipo de energía posee la gasolina química los enlaces ¿no es cierto? el rato que esos enlaces carbono 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 hidrógeno que está en la gasolina ¿no es cierto? se rompen por efecto de la combustión que es razón química libera su energía dice y a comparación con los datos actuales ¿por qué se pensaba que era imposible hacerlos 100% eléctricos? el tema de los autos creo que ya lo mencionamos en alguna de las clases anteriores o no fue con ustedes pero bueno se los repito de los eléctricos está en el tema de la de la autonomía que tiene el auto en determinados kilómetros ¿de acuerdo? y para eso depende de los acumuladores o también de conocidos como baterías ¿no? bueno ya van a ver en corrupción y eso ya lo estudiarán con acumuladores diferentes con la batería pero bueno entendamos así por baterías más o menos un vehículo de serie de gasolina te debe rendir el tanque lleno unos 500 kilómetros más o menos para eso están pensados que cada 500 kilómetros más o menos debas tú recargar el gasolina en tu auto que se logre esa autonomía en electricidad en vehículo eléctrico estamos estamos muy cerca yo pensé que hay unos cuantos años más de desarrollo de esas baterías de los vehículos 100% eléctricos y lo tendremos ¿vale? y claro otra cosa son las cargas rápidas de las baterías ¿no? porque se acaba el depósito de gasolina de tu auto ¿verdad? andaste tus 500 kilómetros llegas de una gasolinera y en qué dos, tres minutos cinco minutos exagerando ya tienes lleno nuevamente tu tanque puedes andar 500 kilómetros más cosa que hasta el momento no sucede en los eléctricos exacto que se descarga la batería tienes que parar el coche ¿no es cierto? el auto y lo debes enchufar a la pared ¿cuánto tarda en cargarse la batería para poder andar otros 500 kilómetros? ahí viene el tema ¿de acuerdo? y hay cosas súper interesantes desde el punto de vista de los autos eléctricos así como tienes campeonato mundial de fórmula 1 tienes campeonato mundial de fórmula eléctrica ¿sí? autos de carreras ¿sí? que son impulsados 100% por energía eléctrica ¿de acuerdo? pienso que de ahí saldrán muchos avances que luego terminarán en las calles ¿no? y por ahí es lo que se está pienso yo que se está caminando ¿no? duración de las baterías cargas rápidas de las baterías y autonomía de los vehículos para tenerlos muchos kilómetros andando ¿no? como para poder compararlo con los con los de gasolina ya y se acabaron las preguntas aquí en el mente y no hay preguntas aquí en la sala bien como les decía chicos yo pienso que con esto le podemos dar por terminado a la clase del día yo les voy a dejar un mensaje en el Teams para ver cómo se procede la siguiente semana yo pienso que nos enteraremos de esto el día de mañana en la reunión de profesores que nos han llamado y pues listo si no hay más preguntas pues estén pendientes del Teams que ahí les dejaré en el grupo ¿no es cierto? les dejo un mensajito Lili Marlene dígame Lili Marlene hola si en caso de que no haya lo de esta semana de lo que tenemos que ir al presencial entonces lo del PAE de los recursos no va a quedar para el martes mismo ¿no? si es que se pueden dar clases virtuales en la semana que vienen a laboratorios presenciales quedaría para el martes la exposición del reto energético si no buscamos otra fecha Doc y una cosita más respecto al formato es que no tengo muy claro o sea yo puedo poner por ejemplo las gráficas y conclusiones que yo quiero sacar para la exposición o tengo que hacer una presentación diferente para la exposición por lo general la información que se presenta en las exposiciones es como mucho más condensada que la información que se presenta en el informe no es no es un rápido copy paste ¿sí? porque en el informe te puedes explayar con más conclusiones más análisis etcétera mientras que en la presentación pues son gráficos son curvas por lo general las presentaciones siempre son más gráficas o sea tienen más gráficos que palabras mientras que en el informe pues puedes tener más palabras que gráficos ¿no? ya Doc muchas gracias mira más cosas más dudas pues ya está ¿no? sin no hay dudas no hay preguntas señoritas señores señoras me despido que también ya mismo me mandan sacando de aquí de la facultad así que les mando un saludo muy grande que tengan una buena tarde hasta luego gracias Doc gracias buenas tardes igual gracias